¿Qué es la carrera de medicina? Somos estudiantes de tercer año, la carrera de medicina. Este año nos tocó cursar dos materias, que fueron injuria, defensa. Dentro de defensa teníamos lo que era una salida a terreno, con el objetivo de llegar a la población los conocimientos que fuimos viendo durante el área. Esto comenzó un poco en la materia de injuria, cuando empezamos a ver lo que era tabaquismo, cómo afecta el humo a las distintas personas, tanto el humo de primera mano, el de segunda mano. Y bueno, entonces para eso hicimos un trabajo, orientado al trabajo con niños, a poder llegar a ese grupo etario. Para eso con nuestra comisión confeccionamos lo que es un cuento, un cuento infantil, con imágenes, con un lenguaje sencillo, pero que a la vez pudiera llegar al entendimiento de los niños, a su uso de lenguaje. Por eso preparamos un cuento en el que teníamos una heroína que se llamaba Oxigenia. Contábamos un poco la historia de ella, cómo llegó a una ciudad que había sido arruinada un poco todo por los defectos de la nicotina, del tabaco, cómo eso quitaba la alegría, la salud a las personas, a los niños también. Entonces, bueno, confeccionamos el cuento. Y después fuimos y realizamos una actividad en el Hospital Alacia, el Hospital de Niños de acá de Santa Fe. Ahí pudimos, juntamos chicos que se encontraban en la sala de espera, en los pasillos. Hubo un grupo de estudiantes que también ingresó a la sala de internación. Y fuimos contándole el cuento a los niños, ellos iban participando, iban riéndose, iban leyendo incluso los cuentos. Y después también dentro de la actividad que nos tocó hacer en el hospital, teníamos unos stickers para presentárselos a los padres. Y también un folleto informativo para aquellos que tuvieran el interés de dejar el hábito tabáquico. Eso fue un poco en lo que consistió en la actividad que realizó nuestro grupo de la comisión. Fue una experiencia muy satisfactoria. Promocionamos hábitos saludables, la lectura y el contacto con los chicos, la verdad que fue muy placentero. Y la recepción de ellos para con el cuento, la verdad que también. Por otro lado, fue muy positivo el hecho de salir de la caja del pensamiento teórico a lo creativo que es generar un cuento.